Y con una investigación que irá a revisión constitucional respecto a la comparecencia de los militares, el Senado aprobó el reglamento de la Justicia Especial para la Paz. Carlos Poveda tiene la información desde Bogotá. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pues miren, después de un agitado debate en el Congreso de la República, fueron aprobados 74 artículos de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Y miren, de esos 74 artículos, solo uno tendrá que pasar por una revisión especial de la Corte Constitucional. Se cumplió, se cumplieron los plazos que se dieron. Creo que lo de la Comisión Occidental que me permití nombrar fue un éxito. Ayer pedí, recuerden, dos cosas. Primero, Fair Play para hoy, juego limpio. Y pedí que se votara. Es más, se le dice a los senadores que veníamos a votar. De manera que sí, se cumplieron ambas premisas. Los dos cambios fueron aprobados. Por su parte, el Partido Centro Democrático logró aprobar una norma adicional para que los militares sean juzgados en una sala especial. Logramos, además, que se expedirá en el término de 18 meses un nuevo procedimiento para los militares que les dé las garantías de diferenciación que el gobierno había prometido y que no se concretaron nunca. Y como era de esperarse, el gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Rivera, también celebró la aprobación de la Justicia Especial para la Paz. Era urgente, como lo habíamos advertido, que la Jurisdicción Especial para la Paz contara con unas normas de procedimiento. Ya a partir de los próximos días, una vez se sancione este proyecto de ley, la Jurisdicción Especial para la Paz podrá funcionar con el pleno de sus competencias. Y finalmente, el presidente del Congreso de la República dijo que este jueves a las 12.05 de la madrugada entrará en conciliación la JEP. Yo regreso con ustedes al estudio. En Bogotá soy Daniel Muñoz Arias, Teleantioquia Noticias. Daniel Muñoz Arias en Bogotá, gracias por esta información.